¡Hola señores! ¿Cómo están? Hoy es sábado, fin de semana Pues vamos a tocar a Santiago Hacemos una party Que se supone que son como Cumpleaños entre cuates Una empresa, algo así como un despacho O sea, es pura banda Puros cuates que se van a reunir Seguramente a echar tragos Y pues vamos a escuchar Muy buenos tracks de los 80, 50, 2000 y más Esta tarde, bienvenidos ¡Vámonos! 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 Si te ocurre, pás a ti Ha vendido en un final ¡Suscríbete a amar! ¡Ahí! ¡Ahora lo puedes pasar! ¡Alégrate! ¡Nada mañana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!